¿Qué análisis hace de las elecciones a nivel nacional del día de ayer y a nivel provincia de Misiones? Muy conforme, muy satisfecho. Haber ganado las elecciones en nuestro espacio político, no solamente nos llena de alegría, sino de responsabilidad, de gratitud hacia todos los que nos acompañaron, de reconocimiento por una gran jornada democrática, donde todo el mundo participó, donde se vio responsabilidad, convivencia, respeto, lo que nos caracteriza a los misioneros. Y bueno, en una elección nacional donde no todas las provincias tuvieron los resultados esperados, nosotros tuvimos un gran resultado que además le hace aparecer a nuestra fuerza con el sesgo misionerista que nos hace falta, y también a nuestro gobernador con la capacidad de presentarse a nivel nacional a debatir y a discutir temas con el gobierno nacional con un reconocimiento y un espaldarazo importante. El gobierno provincial, el gobernador precisamente, pidió el voto justamente eso, para tener espalda ancha para ir a negociar cosas para Misiones ante la Nación. ¿Siente que el misionero le dio ese respaldo? Sí, sí, es un respaldo que viene también producto de la cercanía. La provincia del interior es una provincia que más allá de lo que uno le proponga, lo que le gusta es que uno esté cerca, que uno la recorra, que la visite, que uno comparta. Y esa cercanía que se expresa desde la gestión del gobernador y que también se expresa en la campaña de parte de los candidatos que anduvimos y recorrimos mucho, es la que también se traduce luego en unas importantes diferencias en la gran mayoría de los pueblos del interior de la provincia. Así que es reconocimiento, es confianza, ratificación, y del lado nuestro también compromiso y la capacidad obviamente de tener el análisis crítico para corregir las cosas que siempre hay que corregir. Ahí, por ejemplo, la renovación gana por 12 puntos de diferencia, pero cambiemos, gana en Posadas, gana en Oberá, en Puerto Rico y el país gana en San Vicente. ¿Cómo analiza esa estructuración de los votos? Bueno, hay que valorar la gran cantidad de lugares donde ganamos, no perder el tiempo en justificar los lugares donde nos fue muy bien, pero yo como alguien caminador de la provincia te puedo decir que básicamente en el interior los pueblos donde no tuvimos buenos resultados es porque la dirigencia política quedó adentro de sus búnkers discutiendo la pelea de concejales o la pelea del 19 entre los dirigentes. Es decir, no salieron a hablarle al pueblo y a explicarle lo que hicimos cuando fuimos gobierno, las cosas que estamos haciendo y por sobre todas las cosas, la necesidad que tiene el gobernador de tener legisladores que los acompañen. Pero fue eso nomás, nada más que eso, en muy pocos pueblos porque la inmensísima mayoría tuvimos un gran resultado electoral. ¿Y qué piensa a nivel nacional de, si uno mira el mapa argentino, todo el país central se pintó de amarillo, digamos? Porque el país central se había pintado de amarillo en el 2015 y en algunos lugares también le empezó a ir mejor ahora. Si no hay duda alguna, yo lo decía, este es un gobierno nacional que gobierna para el país central, entonces la pampa húmeda tiene ya beneficios. Ya se empieza a ver, mientras acá por ahí no los vemos, tiene sus beneficios. Entonces, cuando voy a abrir las urnas en Santa Fe, abrir las urnas en Entre Ríos, abrir las urnas en La Pampa, encontrás esos buenos resultados electorales, producto de que la gente está mejor por los enormes beneficios que tiene el campo argentino. Bueno, finalmente de aquí a octubre, ¿qué se puede esperar? Concretamente del Frente Renovador, de la campaña y cómo están mirando ustedes en base a esta gran encuesta que ha sido ayer, cómo están mirando las perspectivas de octubre. Mantener la misma prudencia, la misma austeridad, el mismo compromiso, el mismo espíritu de laburo para seguir manteniendo al interior cercano, ese interior que nos quiere y que nos acompaña y que nos da enormes resultados electorales y tener la capacidad para contarle al posadeño, que evidentemente el posadeño quiere ratificar el acompañamiento a Macri, que nosotros somos desde esta óptica una oposición tranqui, moderada y que tranquilamente nos puede acompañar a nosotros, que va a ser una forma también de que nosotros podamos ayudar a que Macri tenga un buen gobierno. Un buen gobierno donde no solamente le vaya bien al país central, sino también podamos tener mejores resultados, mejores decisiones y cosas para posadas.